¿Cómo están amigos? Les mando un fuerte abrazo. Estamos aquí visitando el Palacio Nacional y estamos viendo cómo quedaron las paredes, las pintas y todo tipo de dibujos y garabatos que se hicieron. En la pasada manifestación del 8 de marzo y pues venimos a ver cómo estaba, cómo quedó, si ya limpiaron o qué había sucedido. Y pues bueno, están en estas condiciones, todavía no alcanzan a despintarlo. Todo lo que fue pintado hace una semana, hoy es viernes 13 de marzo y estamos acercándonos aquí a la puerta, aquí a la puerta donde fue precisamente todo el desastre frente a Palacio Nacional. Podemos ver cómo está el piso todo manchado aquí enfrente la puerta y pues bueno, las huellas de cómo quedaron las cosas, ¿no? Las huellas de todo este desastre. Aquí estaban aventando las bombas, lo que explotó, los artefactos explosivos. Exactamente en esta área. No hay rastros de quemadas, pero pues bueno, aquí se hizo toda la batalla y pues varias calles, varias paredes de aquí del centro histórico de la Ciudad de México están, se encuentran de esa manera. Y pues vamos a preguntarle a la gente cómo, qué opina de, de todo, de lo que sucedió el pasado 8 de marzo. Vamos a preguntarles qué es lo que, qué es lo que opinan. Señorita, disculpen, ¿le puedo hacer una pregunta? Un paletín, por prisa. Puedo prisa, gracias. Disculpen, buenas tardes, ¿le puedo hacer una pregunta? No, 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 gracias. Gracias. Van, van apurados, van rápido. Vamos a ver si este, alguien que pudiera estar un poquito más, más en calma. Alguien que pudiera estar este, pues más tranquilito, ¿no? Vamos a hacer este video así seguido para que podamos, este, evitar cualquier tipo de edición. Señorita, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Gracias. Bueno, todos andan cruzando por aquí y casi nadie quiere una, una entrevista. Vamos a ver si alguien se anima a querernos responder alguna, alguna pregunta. Disculpe, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Híjole, llevamos prisa. Llevan prisa. Gracias. Señorita, disculpe, ¿le podría hacer una pregunta? Sí. Acerca de la marcha del pasado, este, domingo, del 8 de marzo. ¿Qué opina? ¿Qué opina de la marcha, de todo lo que sucedió aquí? ¿Sí se enteró por redes? Claro, claro que sí. ¿Qué opina? ¿Qué opino? Pues que está bien que las mujeres se manifiesten. En lo que no estoy de acuerdo es que lo hagan con violencia, con insultos. Sí, sí, todo estaba bien mientras era pacífico. Bueno, las que estaban de este lado, pero lo que se hizo aquí, las pintas y las bombas... Eso no está bien. No. Además, la mujer es símbolo de amor, no de violencia. No de violencia. Bueno, muchísimas gracias, señorita. Buenita tarde. Ok, bueno, ya tenemos esa... Perdón, es que se me enredó por aquí. Disculpe, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Rápidamente. Rápidamente, sí. Rápido. Quisiera preguntarle, ¿qué opinión tiene usted de lo que pasó aquí hace ocho días, la manifestación aquí con bombas y pintas y todo? Yo estoy súper de acuerdo, amigo, súper de acuerdo. De alguna manera te tienen que escuchar. Es triste, es penoso que se preocupen por una pared y que no se preocupen por todas las muertes que hay diario. Y los muertos también, o sea, la verdad, sí. ¿Qué te digo, amigo? No, no estoy nada de acuerdo. No, pero estoy de acuerdo con lo que pasó. Y puede venir más fuerte si no hace un caso. O sea, la siguiente marcha no serán a más mujeres, vendremos todas las familias. Porque es que ya basta. Es que ya basta. Ok. Bueno, suerte. Bueno, sí, gracias, señor, igualmente. Bueno, ya tenemos esa otra opinión también. Vamos a ver qué opina. Disculpe, señorita, una pregunta. ¿Me podría permitir hacerle una pregunta? ¿Una pregunta? Rápidamente. Una pregunta. Pero súbase a la banqueta porque ahí... Tengo que comprar unas cosas y me van a cerrar la tienda. Ay, pero bueno, vamos rápido, no se preocupe. ¿Pero qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Quisiera preguntarle para YouTube, para Miki Noticias. Ah, ok. Quisiera preguntarle qué opina usted de la manifestación de hace ocho días cuando estuvieron aquí aventando cosas en Palacio Nacional. Pues muchos decían que una pared se podía despintar, ¿no? Pero a una mujer nunca la iban a regresar viva. Ok, entiendo el concepto. Pero estoy saliendo del metro y ver esto es increíble. Híjole, ver cómo destruyen, ¿no? No me gusta, no me gusta. Pero sí es la única manera que pueden encontrar a las mujeres. Sí cree que sea de alguna manera la vía. No, no la es. Debe de haber algo. Para todo hay soluciones. Pero si el gobierno no responde, no estoy a favor ni en contra. Simplemente es complicado, ¿no? Es complicado. Muchos dirían, no, este no es la manera. Y otros dirían, sí. Pero tal vez estando en el zapato de alguien que le haya pasado eso, dirían, está bien. A mí no me ha pasado. Yo digo que está mal, pero son conceptos muy diferentes y cada quien lo va a manejar de acuerdo a la situación que está viviendo. Cada quien habla como le va en la feria. Sí, pero no, no estoy de acuerdo en esto. Se ve horrible. Estoy viendo, ay no, a mí me encanta Palacio Nacional, pero no sé. La opinión es encontrada. Sí, sí, es muy encontrada totalmente. Y es difícil, ¿no? Pero, bueno, lo hicieron, ya pasó. Ya está. Ya está. A lo mejor pone igual para el próximo año. Pues parecería que lo van a hacer, ¿no? Año con año. Entonces barricadas más grandes, tal vez. O otra manera. Lo que sí no se vale es que destruyeron con martillos, ¿no? Eso sí no lo vas a poder reconstruir. Pero bueno. Una enyesada, ¿no? Exacto. No, pues es muy difícil. Son muchos años de historia. Algo que nos identifica en el país, pero... Bueno, muchísimas gracias, señorita. No, al contrario, cuídate mucho. Bonita tarde, hasta luego. Bueno, ya tenemos ahí otra opinión. Disculpe, señorita, una pregunta. ¿Podría permitirme hacerle una entrevista? No, gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con estas entrevistas. Señorita, disculpe, ¿me permitirá hacerle una pregunta? Rápidamente, ¿sí? Gracias. Para Mickey Noticias de YouTube, yo quisiera preguntarles qué opinión tienen acerca de la manifestación de hace ocho días con respecto a lo que aventaron aquí en Palacio Nacional y todo. Pues bueno, o sea, a mí se me hace algo, pues, bien, ¿no? Porque, pues, nos estamos representando como mujer, pero igual violencia, pues, genera violencia, ¿no? No creo que lleguemos a algo bien. Y pues ya. Eso es todo. ¿Usted? Muchísimas gracias, señorita. Gracias. Hasta luego. Ok, bueno, ahí tenemos otra opinión. Vamos a ver si nos regalan por acá alguna otra opinión. Disculpe, señorita, ¿me permitirá hacerle una pregunta? Sí, claro. Muchas gracias. Para Mickey Noticias de YouTube, quisiera preguntarle qué opina de la manifestación de hace ocho días aquí en Palacio Nacional. Ah, opino que fue un movimiento grandioso. Estuvimos presentes mi hija y yo. Sí, la verdad es una muestra de que las mujeres ya estamos hartas de tanta violencia, de que se estén matando a tantas y tantas estén desapareciendo. No hubo ningún altercado donde estuvimos, ¿verdad? Este, no hubo ninguna muestra de violencia, como quieran desvirtuar los medios, ¿no? De comunicación, que fue un movimiento agresivo y de destrucción. Pues, no, nosotros no lo vimos. La verdad fue un movimiento lleno de sororidad, de solidaridad y de compañerismo entre las mujeres que participamos en la marcha. Ok, y respecto a lo que pasó aquí enfrente del Palacio Nacional. Pues, supongo que fue personas infiltradas las que lo hicieron, porque se ve a un hombre en uno de los videos. Ajá. Sí, no fue la chica a la que están inculpando. Fue un hombre que es el que se ve y que la bomba ya estaba en el suelo. Ella no la traía, estaba en el suelo. Es lo que pudimos ver. Bueno, ahí sí me acuerdo de los videos y algo así no me cuadra. Cuando la chica avienta la lata. Exactamente. Y, este, se ve que... Alguien le señala atrás y ella se lanza un palo nada más, pero ahí la bomba ya estaba en el suelo. Entonces, es cuando un chavo le dice, cuidado una bomba, pero no fue ella. O sea, esa ya estaba. En el suelo. Pero, pues, ya ve que todo se ha sido manipulado. Toda la información se ha terciversado y ha sido manipulada. Bueno, ok. Sí, sí, es que fueron varias bombas y... Pero la que aquí, sí estábamos nosotras. Y aquí estábamos en la plancha del Zócal. Cuando... Sí, acá estaba pacífico el asunto. Exactamente, sí. Hasta que se quemaron. Sí, pero es que también ya estamos hartas. Ya estamos hartas de tanta violencia. Entonces, yo creo que si no es así... O sea, porque mucha gente dice que por qué queman o por qué rompen, pero pues si las mataran a su hija, a su hermana, a su mamá, yo creo que pues eso es lo de menos, ¿no? Porque son cosas materiales. Pero son vidas que ya nunca van a regresar. Y familias que se quedan afectadas. Ok. Bueno, este... Pues es todo, señorita. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Bueno, ahí tenemos otro testimonio, otra opinión. Disculpe, señorita, ¿me permite hacerle una pregunta? Claro. Gracias. Gracias. Ok. Vamos a ver alguna otra opinión, a ver quién nos podría decir otra cosa. Hay opiniones a favor, en contra. Disculpe, señorita, una pregunta. ¿Me permite hacerle una entrevista? ¿Sobre qué? Acerca de la manifestación de 18 días. Yo no estoy presente. ¿Su opinión? ¿Mi opinión? Ajá, sí, su opinión. Acerca de lo que se enteró. Ah, ok. Bueno, no estoy muy de acuerdo en cómo se protesta aquí. ¿No estás de acuerdo en cómo se protesta? No. Bueno, porque hay modos de manifestarse, ¿no? Pero sin hacer relajos, sin echar a perder patrimonio cultural de la nación. Sin hacer incendios, sin hacer pintas. Ajá. Ok, bueno. Muchas gracias, señorita. Eso es todo. Bueno, ahí tenemos otra opinión. Vamos a ver quién más nos responde alguna pregunta. Vamos a ver. Disculpe, señora, una pregunta. ¿Me permite hacerle una entrevista? No tengo tiempo. Gracias. No tienen tiempo, van rápido. Hola, disculpe, ¿me permite hacerle unas preguntas? No, gracias, gracias. Gracias. Ok. Bueno, pues ahí... Ahí tenemos todos estos... Todos estos detalles. Disculpe, señor, ¿me permite hacerle una pregunta? Gracias. Vamos a ver si alguien más que pueda tener tiempo nos contesta unas preguntas. A ver qué tal. Hola, disculpe, ¿me permite hacerle una entrevista? No, yo no lo cabe a la camarada. Gracias. No, este... No tienen tiempo, llevan prisa. Vamos a preguntar aquí en el Zócalo. Estamos en frente del Palacio Nacional, pero pues vamos a preguntar aquí en el Zócalo. A ver qué opinan. Por eso no estamos editando este video. Queremos sacarlo completamente... Este... Seguido. Para que se vea que no estoy escogiendo a las personas que están opinando... Este... Afirmativamente o negativamente. Vamos a este... Vamos a ver. Disculpe, buenas tardes. ¿Me permiten hacerle una pregunta? Sí. ¿Sí? Este... Es para Mickey Noticias de YouTube. ¿Para quién? Para Mickey Noticias de YouTube. Ah, ok. Quisiera preguntarle qué opina acerca de la manifestación de hace ocho días aquí en frente del Palacio Nacional. Se me hace muy buena la causa, pero se me hizo muy mala onda todos los daños que dejaron después de la ciudad. Porque entonces el enfoque hacia el poder a la mujer y proteger a la mujer se desapareció en cuanto dejaron personas que son muy mínimas manchadas, destrozadas la ciudad. Y eso hace que el mensaje no se complete. No sea el original. Sí, no sea... No represente a la mujer como en realidad es. Porque... No... No... Queremos que... Queremos que el gobierno proteja más a las mujeres, que no haya tanta corrupción y que... Si a una mujer se le acosa sexualmente o en el trabajo, sea representada y sea protegida por las leyes. Y cuando se hacen ese tipo de protestas, que es con un buen mensaje y con un buen propósito, y por un cierto grupo de personas que dejan destrozada la ciudad, hace que se desvíe el enfoque. Sí. 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 Buenas tardes. Disculpenme, ¿me permiten hacerles una pequeña pregunta? No hablan español. No hablan español. No hablan español. No hablan español. Ok. Bueno, este... Puede... Puede darme la respuesta en inglés, y de todas maneras pues lo van a ver en YouTube, y el chiste es saber la opinión de la gente. Sí. Sí. ¿En inglés? Aquí está la pregunta. Ok. Eh... Eh... ¿Cuál es su opinión acerca de la manifestación feminista y las pintas y explosiones frente al Palacio Nacional? Eh... Creo que las manifestaciones, eh... son necesitas, eh... yo creo, eh... porque las mujeres en este país, eh... ha habido una, eh... mala situación. Ajá. Eh... creo esa. ¿Está bien? Sí, está bien, ya. Ok. Las manifestaciones están bien. Ajá. Y respecto a, eh... todo lo que se pintó y se explotó aquí enfrente. Ok. Ah... Cuando las mujeres pintan las ruedas y hacen explosiones en las calles, ¿cuál es su opinión? Eh... Eh... Las mujeres necesitan, eh... 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 escuchando. Ver, escuchando. Ajá. Eh... Quizás es la única solución, eh... eh... to be heard. Para ser escuchado. Para ser escuchado. Para ser escuchado. Quizás. Ok. No lo sé si soy un turista, pero... Ok. No, está bien. Sí, sí. Eh... yo creo, eh... eso. Ok. Bueno, este... ¿me podría dar su opinión? Sí. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Eh... ¿Qué piensas de la... De la... Ajá, ¿cuál es su opinión? Eh... 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 No, no tienen, eh... No, no tienen, eh... No, no tienen, eh... No, no tienen, eh... Lo mismo, eh... Oportunidad que, que los, eh... Ahí, este... van a ver toda la entrevista. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Ay, bienvenidos a México. Gracias. 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 Bueno, ya tenemos esa otra opinión. Vamos a preguntar, este... eh... de este lado. A ver si alguien más, eh... se anima a respondernos. Eh... a ver de este lado. Disculpen, eh... una pregunta. ¿Me permiten hacerles una pequeña entrevista? Ok, ok. Así es. Eh... para YouTube, acerca de su opinión, este... Bueno, su opinión acerca de la manifestación de hace ocho días. La verdad es que no estamos ni enterados. Ni enterados. De nada. Ok. Bueno, gracias. Bonita tarde. Bueno, ahí tenemos esa otra, este... eh... opinión, observación. Vamos a ver si alguien más nos contesta estas preguntas. A ver qué es lo que opinan. Hoy es viernes trece. Viernes trece. Realizando esta pequeña encuesta. Estas pequeñas entrevistas. A la gente de aquí de Zócalo. A ver qué es lo que... lo que opinan. Hola señorita. Disculpen, ¿me permite hacerle una pequeña pregunta? No. No. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a este... A continuar. Ahí está un amigo también grabando en vivo y en directo. Y a todo color. Me veo algo... este... oscuro, ¿verdad? Aquí tenemos unos niños jugando con el papalote. Vamos a ver si no nos cae encima esta cosa. Hola, disculpen, ¿me permiten hacerle una pequeña pregunta? Sí. ¿Sí? No, 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 no me tardo mucho. Es para Miki Noticias de YouTube. A ver. Eh... Quisiera preguntarle acerca de su opinión, este, con respecto a la manifestación de hace ocho días. Eh... todas las pintas y las explosiones que hubieron aquí en Palacio Nacional. Bueno, considero que está... es muy ajeno a la manifestación que... que trataron de realizar las mujeres. Eh... siento yo que son grupos que están infiltrados y están manchando la... la buena imagen de... del movimiento. Del movimiento. Del movimiento. Ok. Eh... ¿Usted, señorita, qué... 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 No, no, no me gustaría... Este, bueno, pues, eh... ese es todo. Es la simple pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tenemos esa, este... esa otra respuesta. Vamos a preguntar de este lado. Hola, disculpen, eh... ¿me permitirían hacerles una pequeña entrevista para YouTube? Las damas, ¿no? Las damas, gracias. Gracias. Ok, bueno, este... eh... no quisieron. Vamos a ver de este lado. A ver si alguien sí quiere responder. Vamos a... continuar con el... con el video. Hola, señoritas. Disculpen, ¿me permiten hacerles una pequeña entrevista? Sí. Sí. Este, gracias. Gracias. Es acerca de la manifestación de hace ocho días. Quería saber cuál es su opinión. Ah... Bueno, sin opiniones. ¿Sin opiniones? Es que no sé cuál fue el video. La... la de este... la... la marcha feminista. Ah, la de... Cuando hubieron explosiones y pintas aquí en el Palacio Nacional. Bueno, según la explosión dicen que hubo infiltrados. Y yo creo que sí, porque la mayoría sí pintan y todo eso, pero no llevan explosivos. Y aparte de... la... subieron una imagen de la persona y definitivamente yo creo que no... Que no fue ella. Ajá. No, no, sí. Que sí fue ella, pero que en sí no representaba toda la marcha. Es una... persona que igual puede que esté... eh... mal de la cabeza o que se haya traumado muchísimo, pero no representaría a toda la... este... la marcha. O sea, no es que todas las mujeres que se hayan organizado hayan tenido la intención de poner el explosivo. Sí, 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 sí. La verdad sí. La mayoría estaban aquí concentradas y un pequeño grupo de personas fueron las que se fueron ahí a Palacio Nacional. Y por ese tipo de cosas. Y por ese tipo de cosas ya dicen que todas las... todas las mujeres que hacen ese tipo de movimientos hacen ese tipo de deshaceres. Pero realmente fue un grupo muy pequeño. Sí, sí. Este... un grupo que se separó. Este... y con respecto a esas acciones de las explosiones. Pues por una... o sea, no está bien, ¿no? Pero supongo que por una parte estas personas como que ya estaban muy enojadas, muy indignadas por todo lo que han pasado. Y pues supongo que pues llegas en un momento en donde ya sientes un coraje con el mundo, con la sociedad que... O sea, por más que intentes hacer algo y nadie hace nada por ti, pues ¿qué es lo que puedes esperar? Por ejemplo, hay una frase que dice que... eh... ¿quieres la paz? Pues empieza la guerra. Sí, prepárate para la guerra, ¿no? Ajá, prepárate para la guerra, sí. Ajá. Ok. Sí. Bueno, pues eso es... eso es todo. Va para Mickey Noticias de YouTube. Muy bien. Muchas gracias señoritas. Buenita tarde. Bueno, ya tenemos esas, este... esas respuestas. Vamos a ver si alguien... alguien más se anima. Disculpe señorita, ¿me permite hacerle una entrevista? Gracias. Gracias. Este... bueno. Vamos a acercarnos para acá. Aquí a las gradas. Aquí a las, este... a estas gradas. Resulta que el día de mañana se iba a realizar esta... eh... enseñanza, esta práctica, esta asesoría de Vox, esta escuela de Vox, este... por el Canelo y no me acuerdo quién... este... un Paquiao, creo. La iban a hacer aquí en el Zócalo, este... rompiendo un récord Guinness, ¿no? Pero por el coronavirus, pues ya no se está llevando a cabo y podemos ver acá atrás cómo, este... se están llevando ya las cosas. Pregunté hace ratito y ya están desmantelando... desmantelando todo este... todo el... el... el equipo. Hola, disculpen, una preguntota. ¿Me permiten hacerles una pequeña entrevista? Ajá. Sí. Sí. Muchas gracias. Es para Mickey Noticias de YouTube. Eh... quisiera hacerles la pregunta de cuál es su opinión acerca de la manifestación de hace ocho días... eh... con respecto a las explosiones y las pintas que se hicieron, la mayor marcha feminista. No me parece, a pesar de que yo soy mujer. O sea, porque la violencia genera más violencia, entonces no. Ya está bien que nos manifestemos, pero de forma pacífica. Ajá. Es mi opinión. Ah, ok. Bueno, este... ¿y su... su opinión, señora? Bueno, también estoy de acuerdo con ella. Las manifestaciones deben de ser... este... correctas, pues... pero de manera pacífica. Manifestaciones agresivas, dañando... eh... las cosas del... del estado del país. Yo soy venezolano. Mmm. Y ella se manifiesta mucho, pero no estoy de acuerdo con las manifestaciones violentas. Violentas. Ajá. Tener más violencia. Oiga, y este... ahorita que me... que me... que recuerdo... bueno, ahorita porque las veo con... 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 con la nena. Eh... no sé... Aparecieron unas imágenes en internet de... de mujeres que estaban así como desnudas de arriba y también desnudaban a las niñas, pues, en la marcha. ¿Qué opinan de eso? ¡Ay, qué la gente! En desacuerdo completamente. Claro. Las niñas se respetan. Si uno se respeta como mujer, me imagino que a los niños, pues, merecen muchísimo más respeto, ¿no? No, no, no. Eso no es tuyo, la idea. Es que, les pregunto, uno como hombre, pues, tiene su idea, ¿no? Pero... eh... por más neutral que luego trato de ponerme, digo, pues, eh... Tengo que preguntar y... y, pues... Pues, igual me... me pueden, a lo mejor, asesorar y dar un panorama más amplio porque puedes tratar abajo de entender eso. No, no. Si uno respeta a los niños, los niños se respetan. Sean... sean niñas o sean varones, del género que sea, pues, se deben de respetar. Y uno como mujer, si se respeta, yo pienso que a las niñas debemos respetarlas muchísimo más. Y a esa edad, imagínate, mucho más importante que se les dé desde este momento el respeto, pues. Bueno, muchísimas gracias, señorita. De nada. Gracias. Hasta pronto. Bonita tarde. Bueno, ahí tenemos ya esta entrevista también. Ya vimos esa... esa opinión. Hola, disculpen. ¿Me permiten hacerles una pequeña entrevista? Sí. Es para Miki Noticias de YouTube. Muchas gracias. Quisiera preguntarles qué opinan acerca de la manifestación, este... eh... feminista de hace una semana respecto a las explosiones y pintas que se hicieron. Muy mal. Somos mujeres y estamos dañando a más mujeres, haciendo... aventando esas bombas y todo ese tipo de cosas. Se supone que queremos ayudar a las mujeres, no hacer todo este desastre. Porque en realidad es un desastre. Ok. ¿Y usted, joven? Sí. Pues yo opino que, en parte, puede que esté bien que se quieran manifestar. Sí. Y está bien porque todos tenemos derecho a ser escuchados, pero también hay límites. Hay límites para las manifestaciones y hay formas en las cuales, ajá, te puedes expresar. Estuvo bien que hayan manifestado de esa forma, pero hasta el punto en que llegaron con las explosiones y hacer todas las pintas sobre nuestra ciudad, quiere decir que están faltando al respeto tanto para nuestro México como para ellas mismas. Porque eso ya no es tener respeto ni por ellas mismas. Ok. Bueno, pues, esa era la única pregunta. Muchísimas gracias. Es para Miki Noticias de YouTube y pues ahí van a encontrar todo esto. Ok. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya tenemos esa otra entrevista también. Vamos a ver qué otra opinión encontramos. ¿Qué otra opinión nos da la gente? Vamos de este lado. A ver si alguien se anima a querer respondernos. Creo que por aquí hay más gente que nos pudiera hacer alguna respuesta. Pues así está, así está en estos momentos el Zócalo, amigos, aquí en la Ciudad de México. Está un clima nublado, no hay indicios de que vaya a llover, pero sí, también no es un clima así como que muy soleado. No, está tranquilo, está tranquilo el clima. Está nublado, pero a la vez hace calor. A la vez hace calor. No hace tanto frío, entonces es un clima rico. Es un clima bastante, bastante sabroso. Vamos a ver si de este lado nos responden unas preguntas. Hola señorita, disculpe, ¿me permiten hacer una pequeña entrevista? No, ahorita no. Gracias. Tu avi. ¿Dónde es usted? Para YouTube, rápida, no me tardo mucho. Es que yo no le sé a eso ya. No, bueno. Muchísimas, muchísimas gracias para Miki Noticias. Quisiera preguntarles qué opinan acerca de la manifestación de hace ocho días, la feminista, donde se hicieron explosiones de bombas y pintas. Pues muy mal, muy mal porque no es correcto lo que están haciendo las mujeres. No, está bien que se manifiesten, pero que no hagan desmanes, que respeten la cultura de México, los monumentos, todo lo que es del pueblo, deben de respetarlo. Está bien que se manifiesten, pero no de esa manera. No de esa manera. No de esa manera. Bueno, esa era la única pregunta. Acabé y hablo yo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí tenemos ya esa respuesta. Vamos a ver dónde más nos llegan a responder. Vamos a preguntarle a alguien que esté caminando y tranquilos. Porque siento que los voy a molestar a las personas que están sentadas. Vamos a ver si se animan a respondernos. Hola, disculpen. ¿Me permiten hacerles una pequeña entrevista para YouTube? Mira. Mira. La vi. Hacia la vi, ve. ¿Le van a hacer una entrevista? Vamos. Vamos. Y es de aquí. Si, si me permite. Si, si me permite. Si, si me permite. No, si se anima. Él le va a preguntar algo. Es acerca de la manifestación de hace ocho días. ¿Cuál es su opinión acerca de las explosiones y las pintas que hubieron hace ocho días? No está correcto. No está correcto que estén pintados. La idea de la manifestación está bien, pero la... La... La sección. Sí, el método, ¿no? La sección. El método que están haciendo no está bien. Si quieren más prepararse. Ok. Bueno, pues esa... Esa es la sencilla pregunta. Muchas gracias. Ok. Bonita tarde. Hasta luego. Disculpen. ¿Me pueden responder una pequeña pregunta? ¿Sí? Para YouTube. A ver qué pregunta. Es acerca de la manifestación de hace ocho días. ¿Cuál es su opinión acerca de las pintas y las explosiones que hubieron? No tienen agresividad las mujeres y... Así que agredieron mucho al centro. Ajá. Y eso no está bien. La idea está bien, pero la... Uno es mujer y también se pone uno en... Pues al lado de ellas, ¿no? Ajá. Pero no está bien todo lo que pintó, rajean. Sí, veo las noticias y todo, sí saben más o menos qué pasa. Bueno, pues esa era... Está mal. No. Ok. Bueno, esa era la pregunta. Muchas gracias, señor. Vamos a preguntar de este lado. Olga, disculpen. ¿Me regalan una pequeña entrevista para YouTube? Sí. Gracias. Buenas tardes. Disculpen. ¿Me pueden contestar una pequeña pregunta para YouTube? Sí. Acerca de la manifestación de hace ocho días, la feminista, donde hubieron explosiones y pintas. Quisiera saber cuál es su opinión. Es un distractor. Simplemente para que no se dieran cuenta del alza del dólar. Es todo. Lo de las infecciones y las manifestaciones. Para destruir a la gente. Ah, ok. Y este... ¿Y su opinión, señor? Es igual. Le va a decir igual lo mismo, eh. La verdad, es un distractor para que la gente no se dé cuenta del alza del dólar. De los precios. Qué coincidencia que arrancó la manifestación y ese día soltaron las noticias del dólar. O sea, un poco, o sea mucho, pero es un distractor. Eso, por ejemplo, el caso de Fátima, ¿no? O sea, se resolvió en una semana. ¿Cuántos casos hay sin resolver? Es parte del sistema político de aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Contra ellos nada. Ok, bueno, pues esa es la única pregunta. Es que la verdad que sí, es un distractor a la gente. Lo de... En ese tiempo el chupacabras. Después la... ¿Cómo se llama esa? La influencia. La influencia. Y que él, por ejemplo, los... Los extranjeros, de la ola de extranjeros que entran. Y que ahorita el sarampión. ¿Cuál sarampión? Si te das cuenta, nadie ya le hace caso. Ya nadie le hace caso. Ahora, los tienen tan calculados que para el fin de mes que ya va a entrar la... El virus más fuerte, o sea. Pero si nadie comenta la alza del dólar, o la baja subida del dólar. Y que el boleto de... De los precios, que es del avión, a rato... Que se va... Que ya hay... Este... Van a decir que ya hay... ¿Cómo se llama? El virus en los humanos. A rato... Llega semana santa y que la lepra, ¿no? No. Yo vivía la versión distractores. Como en ese tipo el chupacabra. No. Es lo mismo. Y eso lo de... La... La manifestación que hubo aquí, pues es parte de lo mismo. Parte de los mismos. O sea, a ver si hubiera ahorita yo... Porque ya se pierde el sentido de lo que debe ser una mujer, ¿no? No. Eso ya no son mujeres. Ya es demasiado. O sea, por ejemplo, ahorita yo voy. Te apuesto a lo que quieras. Que si voy y pateo... Yo, yo... Nosotros pateamos la... ¿Cómo se llama? La puerta. La puerta. Ni me llegan. Me dejan llegar un pinche militar. Me de un patín. ¿Por qué hablas en ellos? ¿Por qué no se los hacen a ellos? Sí, verdad. Y te voy a hacer una cosa. Yo me tocó una manifestación como 15 días. Cuando hubo... Hubo la noche. Andamos por sí. Estamos por aquí. Nos tocó. Dices, bueno. Son mujeres, ¿no? Que peleen sus derechos. Pero también las mujeres se aprovechan. No les hacen nada. Y están ofendiendo. Oféndelas. A cualquiera, ¿eh? A mí me gritan. Que sé cuántas cosas buenas. Yo que les sigo. Yo me vio con mi mercancía. Y la mayoría de los polis. Que venían a mi clan. Eran mujeres. No les hacían nada. Que ofendé. Y ofendé. Yo chingue. Chingue. Las chavas. Que venían ahí. Yo le dije a una de las jefas. Que dicen. Su madre. Ya estuvo. Es que no es que nos va a peorar a nosotros. Se aprovechan de eso. O sea, ya cualquiera. Vas en el metro. Y te empiezas con uno. Como te empiezan a insultar. Pues que bueno. Que sí. Hay un lugar destinado a las mujeres. Pero entonces. Que hay un lugar donde no deben ir las mujeres. O sea. Nunca lo va a pasar. Es un distractor. Siento. Para que lo que está pasando ahorita. Que suspenden partidos. Que suspenden esto. Pero no suspenden el de América Cruz Azul. Ah. Suspenden tal. Pero este no. Es lo mismo. Como el de mañana. Que se suspendió la clase de Vox. Iba a ver Vox. Iba a ver una clase. Aquí. Master de Vox. Con el canelo. Y no sé qué. Y ya están desmantelando. Eso fue. Ajá. Ya la suspendieron. Ya la suspendieron. Ya están desmantelando. Todas estas. O sea. Si te das cuenta. Se desmantelan la clase de Vox. Por quien. O sea. Nadie es que ya. Ya parte del pueblo. Ya. Te acostumbré a ese tipo de cosas. Pero nadie te comenta. Le hace el dólar. ¿Dónde lo has visto? Por ejemplo. El caso de Fatima. Ni la niña. Existió. O sea. Los resolvientes. Que lo resolvieron. En 15 días. Vas al metrobús. Y cuantos desaparecidos. Cuantos violados. Cuantos fiestos. Nada lo resuelven. Pero caso de Fatima. Que ojole. O sea. Son distractores. Pero ya se están pasando. Delante. El avión. Aferro del avión. Que vamos a rifar. Ahí. Son ridículos. Es el estilo del Ruco. Es que la verdad. Es el estilo. Si. Salinas de Gorate. Tuve un estilo. Un pedaño. Tuve un estilo. Ahora es el estilo del grupo. Quiso agarrar las masas. Por el populismo. Pero ya muy poco. Ya le creí. Bueno. Ya le creí. La verdad. La verdad. No si tu le creas. Pero. Vamos los tres. A partir la. La. La puerta del palacio. Luego nos detiene. Nos parten la madre. Todos los que están ahí. Pero porque no le hacen a las chavas. Y no. No ha comprado su boleto. No. 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 Mejor me lo traigan unas caguamas. Ahí con la familia. Es que es una ridiculez. O sea. Y muchos de los adoradores del Ruco. No. Si. 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 Me gustan las ideas del Presidente. Pero bueno. Si. Le gusta. Pero lo que pasa es que son ideas incongruentes. Bueno me ganó el pinche a mi. Ahora. Por ejemplo. Que supuestamente vendieron el. Pase. Pase. No se lo preocupe. Gracias. Por ejemplo. Tu crees que hayan vendido el carro presidencial? No lo vendieron. Este lo tiene ganas. Agarrar un güey como yo, ¿sabes qué? Te vamos a una feria y contar que tú solamente tú lo compraste. ¿Quién puede comprar ese tipo de carros? Políticos, narcotraficantes, son los más poderosos. ¿Para qué lo quiero yo, que vivo en la San Felipe? Hasta donde yo sé era el Jetta, ¿no? No, era el blindado. O sea, sea Jetta, sea lo que es. Ah, las camionetas blindadas. ¿Quién los puede comprar yo? Alguien que tenga mucho dinero. ¿Quién es? Ellos, ni los militares, yo creo. Ellos, los narcos. Pase, pase. Es que la verdad son los narcos los que pueden comprar eso. Los de mucho poder. Ahora lo compro yo, ¿cómo lo voy a mantener? Sí. O sea, dices todavía la que... Sí, bravo, ay no, por favor. O sea, son muchas cosas cuando habló mal de la mafia del poder, ¿no? Acá te cuenta cómo habló de Slim. El dueño de medio mundo. Ah, pichos. Ah, no le vino a dar su pinche cocota aquí. Su cocota que le puso el chapo. A ver, güey, no te me salgas de la bragueta. Nadie menciona nada, nadie en eso. Cómo habló mal de Azcárraga, del grupo Salinas. Y ahora es parte casi de su gabinete. O sea, son cosas que es lo mismo que lo manejó Nieto, lo manejó hasta Miguel de la Madre. ¿Te das cuenta? Él siempre ha estado hablando mal de Miguel de la Madre. No, perdón. De Calderón hacia acá. Ajá. ¿Por qué no hablan mal de Salinas? O en su tiempo, López Portillo. ¿Por qué no hablan mal? No, sí, sí, sí. Si habla de Salinas es el primero. Pero sí, habla, pero no más. Hasta ahí, pero siempre. Piñanito Calderón. Ahora te das cuenta, gobierna. Ah, es que por qué esto, pero ya, güey, o sea, ya tuviese el poder, ya deja el pasado. A mí me contiene un trabajo, no le va a estar dando resultados, ¿sabes qué? Por culpa por el que se fue, no hago esto, no, güey. Por eso te contraté para que resuelva lo del pasado, el pasado, ya lo que gobierne este, güey. Ya vas a que, ¿por qué no lo hago? Porque es dejar un cochinero. Que esto, porque los demás, por eso se ganó el pueblo. Te das cuenta, se ganó a la clase media. ¿Ves que apoya precisamente a la clase, a la clase baja, a los más pobres? Sí, los apoya, pero no más los puentea. ¿Estamos de acuerdo? Los puentea. Que le quitan eso, que le quitan todo. ¿Sabes qué? Te quito aquí. Pero te pongo acá. Por ejemplo, estás diciendo, mira, que los de la rifa del avión, que para fondos. Oye, su gobierno sí saca dinero. ¿Quieres premir más al pueblo para quedar bien él? O sea, se lo cuentean así. Y eso, eso es en cualquier trabajo, ¿verdad? Ay, sí. Ponte la playera, ¿para qué? Para que saques más y cobras menos. ¿Qué estás haciendo este rojo? Ay, sí que para ahora ya le cambio que para fondos, para... Bueno, y el gobierno, ¿qué no? Sí, de por cierto, el pueblo siempre ha estado exprimido. Ahora lo exprimes más. Y entonces, hasta donde sé, por ejemplo, la marcha feminista, muchas mujeres pues están en contra, ¿no? Del gobierno. Pero, ¿estarían haciendo esta marcha para distraer también? Todo, todo lo que están haciendo. Todo para distraer. Y si te das cuenta en las noticias, es marchas. ¿Qué es esto? Y el otro... Ah, el dólar subió. Ah, pum. Él es de coronavirus. Como ya no pidieron con eso, sarampión. ¿Quién has visto sarampión? No sé si tú te enteras que es justamente la viruela. ¿Quién peleó la viruela? Hace como dos meses, ¿no? Sí, con mes y medio. ¿Quién le peleó? Yo tengo amigos en el seguro, no hay nada. Solamente por esta hora, el día de la... ¿Cómo se llama? De la influencia. No, pues cerraron todo. ¿Quién ves con cubrebocas o con gel, alcohol? Nadie le cree. O sea, la verdad es... Es parte de... Ya de cómo fue las alzas y bajas de precios del petróleo, pues es mundial, ¿no? ¿Por qué no hay infecciones en Alaska? ¿Por qué no hablan de Colombia? ¿Por qué no hablan de otros? A ver, siempre Estados Unidos, México. ¿Por qué no hablan de mejor infectados en Cuba, no? Pues sí, ya están en gran parte del mundo toda la infección. En parte del mundo, pero ¿a dónde? ¿Han mencionado Canadá? Canadá, ya precisamente la esposa del presidente de Canadá. O sea, la verdad yo siento que es desinfección, es distractor. Que estemos... Ay, sí, vivía ahí, todos. Y fíjate que de eso, con nosotros somos independientes, nos va a chingar. Eso sí, pero no piensa este güey. Nos va a chingar. Porque pueden cerrar con nosotros, nos dedicamos a andar haciendo viajes. Cierra los nuestros recreativos. Ya nosotros, que nos dedicamos a eso, vamos a hablar. Ah, ok. Eso sí, no se dan cuenta. Como dice en el... Y me dijo un comentario a un gerente, me dice... Va a dejar más gente quiebra que los de enfermo. Sí, por ejemplo, la gente que iba a trabajar aquí. Sí, la economía va a estar afectada mucho. El partido del cruz de azul que suspendió, antier. La gente que trabajaba ahí. Adiós, cara. Y los eventos a futuro. O sea, no lo piensan. Gente que trabaja, ¿verdad? Sea poco, sea mucho, los meseros, los refresqueros, los estacionamientos, los que venden tacos. Es lo que no entienden. Porque nunca lo van a sufrir. Uno comprando cuando uno lo pisa, lo siente. Es algo ahí sí, pero me vas a afectar a mí. Tengo pendiente ahorita un viaje. Dentro de 15 días me cierran el centro recreativo. Voy a salir, voy a perder. Yo creo que tengo que responderle a mi gente. Ok. Bueno, pues este... Pues esa era la única pregunta. Me gusta su forma de gobernar. Su forma de gobernar es un de chalebría a los de antes. Si te das con su forma de gobernar es agarrar los errores del pasado. Ah, pues aquí gobiernan. Sabe mucho de historia. Pues sabrá de historia, pero... Pues sí, sí, sabe de historia. Pero a su conveniencia. No se acuerda que salió del PRI. No se acuerda, no se acuerda el grupo. ¿Qué desmadres hizo por no obtener la presidencia? Cuando se cerró reforma. ¿Cuánta gente no cerró en reforma? Su pinche capricho. Él estaba el presidente aquí. Y aquí hizo su grito. Y porque lo hizo el pinche perrinchudo. No sé si tú te acuerdas que ese tiempo... No sé quién estaba el presidente. Yahuapo hizo su grito de este lado. Sí. ¿Cuando el gobierno legítimo? O lo que sea. Con esa membresía lo hizo. A ver, yo hago eso. No me rompe la madre. Oye, me encierro con mi carro a reformar. A ver, hijos. Cómo lo cerraron top. Cómo con... Y igual fue a la... Hablaba muy mal del gobierno, pero el gobierno le dio permiso para ir a las tres culturas a hacer su grito. A chinga, yo también puedo ir. No es... Ya participé en dos marchas y nadie nos paró. Por eso. A ver, ahora. Porque es marchas. Pero yo como mortal puedo ir. Yo creo que sí. Es más sin marcha con las chicas que marchaban. No, no, no. No marchas solo. Nosotros solo. Porque es parte de lo mismo. Nosotros solo. Vamos tú y yo. Vamos a... Ahorita entré a la Plaza de las tres culturas. Te cierro. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque sí, es lo mismo. Con la estaba. No sé quién estaba. Y vinieron. Las primeras que vinieron a quemar la puerta del Palacio Nacional. ¿Tú crees que habían sido los del par? El par en el poder. Y no ser sus desmadres. Ah, les voy a la primera es que la quemaron. No estaba. No estaba. El ruco. Es parte de lo mismo. Es lo mismo. No más que es otro. Otro tema. Otro estilo para envolver en la gente. ¿Qué podemos hacer? Es más que... Uno como mortal, pues agacharon. ¿Qué podemos hacer? Protesto y me rompen la madre. Pasa, pasa. Pásale. Protesto y me rompen la ciudad. A ver, ahorita me acuesto. Si ahorita la señora no la dejaron vender por aquí, lo sacaron. Porque dejan pasar a los de las marchas. Vas al miniciclo a Juárez. No te dejan ni sacar una foto ni subir ni tocar. Sí, está prohibido subir. Porque no, porque no, porque no tiene el gobierno, tiene el poder para romperle esas mesas revoltosas. ¿Por qué no lo hacen? Hazlo, güey. Si a mí no me dejas sacarme una foto, ¿por qué lo dejas hasta que lo arranquen y lo pinten? A ver, yo llego y lo pinto el Palacio Nacional, me da unos pinches patines. ¿Por qué lo dejan a ellas? Hay discriminación ahí. Entonces, si están luchando con la discriminación, ¿por qué no lo hacen? Bueno, pues... ¿Por qué no se les puso patines por no poner atención a la bandera, eh? Sí, es que la verdad es Paco lo mismo. La verdad es Paco. Pero ¿qué podemos hacer eso? Tomás echarle ganas y buscarle otras al carno a ti. Para seguir adelante. Estaría bien. A ver si después nos encontramos nuevamente y platicamos ya más de ese tema para platicar más sabroso. ¡Qué saludo! Ahorita... Bueno, muchísimas... Muchísimas gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos otra opinión. Vamos a volver a preguntar, a ver qué otra opinión nos pueden comentar. Ahorita está este evento con los soldados. Están retirando la bandera. Ya la están metiendo allá para la acción nacional. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a continuar con estas entrevistas. Hay diferentes opiniones. Hay diferentes criterios. Y ahora sí, toda la gente empieza a moverse. Ya que terminó este acto cívico. Acto cívico y patriótico. Bueno, vamos a ver si alguien más nos puede responder. Sí, sí. Hola, disculpen. ¿Me podrías regalar una entrevista? Ah, sí. ¿Sí? Bueno, ¿para qué? Para YouTube. Mickey Noticias de YouTube. Ah, sí. Bueno, sí. Esa es rápida la pregunta. Mira, quisiera preguntarte, ¿qué opinas acerca de la manifestación de hace ocho días? La feminista donde... La 8M. La 8M, donde hubieron pintas y explosiones. Pues la verdad fue un medio de expresión. La verdad a mí sí me gustó. No participé porque a mí no me gustan ciertas aglomeraciones. Pero la verdad me gustó. La vibra se sintió muy bien. O sea, viendo los videos, viendo cómo mis amigos participaron allí. Pues la verdad se sintió una vibra que sí se va haciendo un cambio. O sea, sí está llamando la atención de muchas personas. No solo de México, sino mundialmente. Y pues la verdad yo estoy a favor. Me gustó mucho. Agradezco que haya manifestaciones de esas formas. Que ya el pueblo mexicano o la ciudadanía se esté manifestando de ciertas formas. Para que haya esa libertad de expresión. No solamente quedarnos callados o que solamente la... Pues más bien cómo se habla en los medios digitales. Sino que también nosotros como ciudadanos tengamos esa libertad de decir lo que queramos. De la manera que queramos. Obviamente sí hay ciertos aspectos que pues llegan a perjudicar, ¿no? Ya infiltrados, manipulación de información. Pues esas cosas como que se van infiltrando y van generando puestos perfectos en ciertos movimientos sociales. Como el del 8M que surgió ciertos malos entendidos. Que mucha gente se asustaron de que la mayoría de las mujeres eran muy agresivas. Pero pues estaban gritando que no violencia para pues generar esa empatía o ese movimiento pacífico. Podría decirse, o sea, no es cierto de todos abrazarnos. Si no es un movimiento revolucionario que en el siglo XXI que se agradece. O sea, la verdad se agradece que ya se esté moviendo. Que haya movimientos así dentro de esta época para que abramos los ojos. Que abra los ojos nuestros poderes grandes. La del judicial y que siga así manteniéndose. Ok, entonces, ¿qué opinas de las explosiones que hubieron y las pintas? Pues como mencioné, fue un tipo de expresión. ¡Changos! Perdón, espérame tantito. Déjame, quitamos este papalote de aquí. Y ya. Órale, nunca me había pasado eso. No te preocupes. Aquí en el Zócalde hay de todo. Hay de todo. Este, la verdad sí. Este, como hubo malos entendidos. Yo siento que fue más bien mujeres infiltradas. Como fue en su época lo del guante blanco en el 68. Siento que llegó ese movimiento para, pues, infiltrar. Y como te dije, que haya desperfectos y que se haya malos entendidos. Y la gente se panique. Entonces, yo siento que, como tú dices, las bombas molotov. Que creo que sucedió aquí. Ahí en frente del palacio. Que quemó a una de las que estaban participando. Pues, yo siento que fue más que nada para, como se, difamar este movimiento. ¿Crees que no venían con este movimiento? No, o sea, yo siento que hay que investigar bien. Hay que saber quiénes participan. Como te lo mencioné, siempre desde el 68 ha existido infiltrados. O sea, antes se distinguía con un guante blanco. Ahorita ya no sabes con qué se va a distinguir. O sea, y pues, para difamar, para malos entendidos. Entonces, yo siento que fue más que nada eso. O sea, me gustó mucho que hayan escrito aquí el nombre de todas las desaparecidas. De todas las fallecidas. O sea, yo como mujer, sí, me sentí identificada. O sea, se siente feo. O sea, gracias a lo que sea. A mí no me ha pasado. O sea, no ha desaparecido ninguna familia mía. Y lo agradezco. Pero sí se sintió muy bonito. Qué bueno. Y pues, lo que sí no me desagradó, me agradó más bien fue que, pues, hayan quitado, ¿no? Porque fue un... Una expresión. O sea, yo siento que sí... Que hayan quitado todo lo que pintaron aquí en el piso. Ah, exacto. Yo siento que no tuvo que ser necesario. Aunque sea dejarlo una semana o algo así. Más que nada por respeto o por un luto. O sea, porque sé que las familias de desaparecidas, pues, llevan ese luto, ¿no? Pero también nosotros como mexicanos, como los unidos que somos. Un ejemplo en el 17 de septiembre. 19, ¿verdad? La del terremoto, cómo nos juntamos todos. Yo creo que también es un movimiento revolucionario. Nos tenemos que juntar todos, apoyarnos. Sé que va a ser difícil cambiar la mentalidad de muchos. A veces a mí también me cuesta trabajo con ciertos aspectos. Pero, pues, tiene que cambiar. O sea, yo siento que... ¿Qué tal el patriarcado y el machismo? Pues sí, más que nada. O sea, sé que es difícil. Lo reconozco. O sea, muchos venimos de familia patriarcal. Pero poco a poco. O sea, el cambio va a estar. No mañana. No mañana va a decir ya... Las autoridades van a actuar súper rápido. Va a ser poco a poco. Entonces, que siento que este movimiento va poco a poco a generar esos cambios. Generar esos cambios. Ok. ¿Y usted, señorita, no les gustaría opinar? ¿No? Bueno, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Esa era la única pregunta. ¿Y qué opinaba? No, no se preocupes. Muchísimas gracias por... Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, ya tenemos esa otra... Esa otra opinión. Pasó un niño con un papalote y me jaló el micrófono. Ya me andaba tirando el teléfono celular. Y bueno, gajes del oficio. Déjenme desenredo el micrófono otra vez. Ustedes disculpen las interrupciones. Pero, este, se me enreda todo el cablerío aquí del micrófono. Este, le vamos a ver. Disculpen, señorita. ¿Me podría regalar una pequeña entrevista? Para YouTube. Acerca de su opinión respecto a la manifestación de hace ocho días en Palacio Nacional aquí, la Marcha Feminista. Quisiera ver qué es lo que opina acerca de las pintas y las explosiones que hubieron. Es que estuvo mal. O sea, estuvo mal una cosa que es pedir las cosas, pues, como pides te dan, ¿no? Está, el pedir está en el dar. Y si lo pides de buena manera, pues, pero, pues, eso de pintar y andar rayando, pues, como que no. Al menos yo no, yo no me identifiqué con ellas y no. O sea, a mí ni me representaron. La idea de la manifestación está bien, pero las, las, las... Sí, manifestarse está bien, pero las formas no. Las formas. O sea, las formas no. O sea, no, estuvo mal todo eso. Si es como yo se lo digo a mi hija. Si sí está bien que te manifiestes y todo, pero... Después de eso, ¿qué? O sea, todo vuelve a ser igual. Sí, o sea, no es, este... Es la educación que trae uno desde pequeños. Eso de estar pintando y rayando y... Al menos para mí no. No estuvo bien. Ok, bueno, pues, esa era la única pregunta. No sé si quiera participar. ¿No? Bueno. Muchas gracias, señora. Hasta luego. Bonito día. Bueno, ya tenemos esa opinión. Vamos a ver quién más, este, nos responde. Algún otra... Nos da alguna otra respuesta. Este... A ver si no se me vuelve a enredar el cable aquí. Vamos a recortar este micrófono, hombre. Porque está... Está difícil. Hola, disculpen. ¿Me podrían regalar una pequeña entrevista para YouTube? Gracias. Vamos a seguir preguntando. Este... Pues, ya llevamos una hora de video, amigos. Yo creo que ya le cortamos hasta ahí. Eh... Obtuvimos algunas respuestas. Y... Eh... Pues, para no hacer el video tan largo. Que ya fue muy largo. Pero, pues, es lo que queríamos, este... Es lo que quería mostrar, ¿no? Que no hay cortes. Que estamos preguntándole a la gente así como... Como viene. Y... Eh... No está editado. Ni estoy escogiendo las respuestas. Ni estoy escogiendo ningún tipo de... 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 Hola, disculpen. Eh... ¿Puedo hacerles una pequeña entrevista para YouTube? Gracias. Eh... Sí, que se vea que... Que es un video completo, ¿no? Que no es... No está editado. Eh... Las respuestas así... Son así como van. La opinión de la gente. Y este... Pues, es lo que yo quería mostrar. Por eso dura tanto este video. Por eso no está editado. Y por eso se agregan todas las opiniones. Las opiniones positivas, negativas, negativas, este... A favor, en contra. Y pues, ahí están los resultados. Después seguimos preguntando. Y vemos que nos dice... Por otro lado las... Las personas. Cuáles son las opiniones de unos, de otros, chicos, grandes, niños, niñas, jóvenes y chicas jóvenes. Hola, buenas tardes. Disculpen, ¿me podrían regalar una pequeña entrevista para YouTube? Sí. Sí. Es rápida. Bueno, de hecho, es para... Dirigida para las chicas, pero... Ah. Todos pueden responder. Es acerca de la manifestación de hace ocho días, la feminista. Con las pintas y explosiones que hubieron. Pero vos, ¿qué me va a preguntar? Eso. ¿Cuál es su opinión? Las dos, miren, para que entran en confianza. O los cuatro, pues... Bien, también ellos pueden opinar. ¿Quién quiere opinarle? Bueno, pues, va a irse. ¿Qué dice? Bueno, pues, yo soy... Hombre, vean. Este, pues, yo opino que está bien que se manifiesten, que digan lo que... Mucha gente calla. Que esté la voz del pueblo todavía, en este caso, las mujeres que luchan por sus principios. Ahorita la sociedad siempre ha sido... Contra la mujer, ¿no? No sé si es el tema de estas manifestaciones. Entonces, yo opino que está bien que se manifiesten, que alcen la voz y que no se queden calladas. Que luchen por la justicia, lo que merecen. Esa es mi opinión. Ok. ¿Usted, señorita? ¿Qué opina de la manifestación, de las pintas y las explosiones? Este, yo creo que cualquier forma de expresarse mientras sea sano estaba muy bien. Y este, pues, la pintadora sí que es material y no se está perdiendo ninguna vida. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que se hace. Todo lo que se hizo. Ok. ¿Usted, señor? Sí, venga. Hola. Venga, venga. Bueno, sí. Pues, respecto dos cosas. Una, respecto a las marchas. Y otra cosa, respecto a, pues, darle toda esta importancia a que, bueno, al Día de la Mujer y todo. Primero, para empezar, respecto a la importancia de la mujer. Yo considero que desde el día que se acepta oficialmente un Día de la Mujer es porque se está aceptando que somos muy diferentes. Es como que se está aceptando que no. O sea, a ti te diferenció de mí. Primero, eso. Respecto a que se celebra el Día de la Mujer. Segundo, respecto a las marchas. Se me hace bien. Pero siento que deben, primero, también, o sea, reclamar eso, ¿no? O sea, porque desde un principio estamos aceptando la diferencia. Porque desde un principio, para poder hacer la marcha, esperamos a que sea de la mujer. ¿Por qué no lo hacemos siempre? Simplemente eso. Buen punto. Ok, bueno, pues, eso, eso, eso es todo. Vamos a ver si se anima, se animará. Pues yo creo que sí, pero... ¿Usted qué opina, señorita? Ya creo que ya no se animó. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Amigo, que le va a ser. Hasta pronto. Bueno, ya tuvimos esas opiniones. Esas otras opiniones que están, este... Marcando, ¿no? Lo que... Lo que se piensa, lo que se cree, lo que se dice. Y, pues, bueno. Yo creo que hasta ahí... Yo creo que hasta ahí dejamos el video, amigos. Porque... Pues... Ya fue muy largo. Si creen que debía haber durado más tiempo con este video, me comentan. Por favor. Si creen que fue muy largo, pues, igual me comentan. Me comentan para que a la próxima, que quiera yo hacer alguna encuesta o algo así, pueda a lo mejor durar el tiempo necesario. Porque muchas veces se ven preguntas así cortadas en unas entrevistas y eso nos da a pensar que no son entrevistas así como legítimas, ¿no? Son entrevistas que, a lo mejor, están queriendo poner solamente las preguntas y a las personas que ellos desean, que el encuestador desea. Y, pues, eso yo siento que demerita. Demerita o hace que la entrevista desmerezca. Vamos a ver si se llega a animar a alguien más por aquí, que ande paseando. Quiera animarse a las entrevistas. Ay, tengo que estar esquivando aquí los papalotes. Eso nunca me había sucedido. Eso nunca me había sucedido. Vamos a ver que, ¿quién más? Pues, ya está oscureciendo. Está a punto de ser las 6.21 horas, las 18. 18 horas con 21 minutos. Y, pues, ya está empezando a oscurecer. Vamos a ver de este lado. Hola, señoritas. Buenas tardes. Disculpen, ¿me podrían regalar una entrevista para YouTube? Aprovecho, perdón. ¿No? No. No, no queremos salir. ¿No quieren salir en YouTube? Bueno, gracias. Bonita tarde. Bueno, vamos a ver si alguien más se anima. Se me está volviendo a enredar esta cosa. ¿Qué pasa? Perdón. O sea, les disculpen, pero, pues, hay fallas. Hay fallas técnicas que se me está enredando esta cosa. Este micrófono nomás no... No quiere cooperar. Ay, ahí ya se... Ya se está metiendo el sol y ya me veo mejor. No me veo despeinado. Bueno. Vamos a ver quién más se anima. Vamos a... Vámonos de este lado a ver si se animan... Estas... Esta familia. Esta bonita familia que viene... De paseo aquí. Hola, buenas tardes. Disculpen, ¿me podrían regalar una pequeña entrevista para YouTube? Ay, no, 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 ya, dile que sí. Es rápida, no me tardo, ¿sí? Bueno, este, muchas gracias. Es para Miki Noticias de YouTube. Quisiera preguntarle, ¿cuál es su opinión acerca de la manifestación de hace ocho días? Que hicieron pintas y explosiones. A ver, ven tú. A ver, tú eres la que conoces, Alejandra, tú trabajas ahí. Es que ella trabaja ahí. ¿Ahí? Yo, en el búnker, donde hicieron la manifestación, ¿no? ¿Dónde le hicieron? ¿Aquí? ¿Aquí le hicieron? ¿Qué opinas? Es que está mal, ¿no? ¿Está mal? Sí. No, está bien. ¿La manifestación o las explosiones o qué está mal? Lo que dañaron las mujeres. Ay, no, es que yo no me he rido. Ay, ya. Lo que dañaron las mujeres está mal, ¿no? Porque es como que nuestros... ¿Cómo se podría decir? Es decir, lo que vienen a visitar a México son nuestros valores o algo así. No sé cómo decir. ¿Cómo se... Histórico, ¿no? Sí, es algo histórico que vienen a visitar de otros países y como valor de mujer no es justo que estén rayados. Ok. Pero la idea de la manifestación, ¿está bien? Pues... ¿Las pintas a lo mejor no, pero la manifestación sí o qué opinan? Entre comillas sí. Pues sí. Para que vean que, pues sí, también igual nos podemos defender como mujer, ¿no? O sea, ya todo lo que han hecho, de matanzas de mujeres, todo eso, pues sí, sí está mal. Y sí, bueno, lo que pintaron, no. Eso sí, no. Pero de la manifestación que hicieron las mujeres, sí. Sí, a mí sí, pues sí, realmente sí, sí me gustó. Ok, bueno, pues es la única pregunta. Va para Mickey Noticias de YouTube y pues ahí van a ver las entrevistas y todo. ¿Cuándo sale, dígame? Lo voy a cargar al ratito y pues yo creo ya para la noche, ya para mañana ya está el video. Ahí en YouTube. ¿Mickey Noticias? Mickey Noticias. Ahí para que le den like y vean el video. Órale, gracias, bonito día. Bueno, ya tenemos esa otra opinión. Vamos a ver, este... ¿Qué otra cosa? ¡Ah, qué bonita estampa! Ya duramos una hora, doce minutos y se me sigue enredando. No quiero aprender. Bueno, vamos a ver que, si alguien más, este, responde. Si alguien más se anima a querernos dar otra respuesta, otra opinión. A ver, vámonos a este lado donde está la catedral. Hola, buenas tardes. Disculpen, ¿me podrían, este, dejarles hacer una entrevista para YouTube? Acerca de la manifestación de hace ocho días. ¿Qué canal es? Mickey Noticias. Voy a salir, ¿ah? Ahí va a salir al ratito, ¿sí? Este... ¿Sí? O me agacho, ¿eh? Como, bueno. Este, muchas gracias. Quisiera preguntarte tu opinión acerca de la manifestación de hace ocho días. Las pintas y las explosiones que hubieron. ¿Qué opinas? Pues, una manera de emergencia. De llamar la atención al gobierno que no está dándonos respuestas. Que nunca nos las ha dado. Y tal vez ahora se ve más, pues, por todo esto de las redes sociales y eso. No me parece que sea vandalismo. Ajá, ok. O sea, la idea de la manifestación está bien y las explosiones y eso también delate que se lleven a cabo. Pues, también habría que tomar en cuenta quién hizo las explosiones, ¿no? Porque, igual, no todas las... O sea, si todas las mujeres que estuvieron en la marcha, no todas las hicieron. No todas las hicieron. Entonces, también hay que ver quién lo hizo y si esos grupos en verdad estaban dentro de la marcha con el objetivo que es, pues, protestar sobre la violencia hacia las mujeres. Y, en general, hacia todos. Ajá. Podrían, podrían, ambos, ¿no? Ambos. Y, o también mujeres que tienen un concepto erróneo de cómo llegar a un objetivo. Yo, bueno, lo que puedo ver principalmente es la ignorancia que hay en cuanto a los conceptos, en cuanto a cómo protestar, qué es una protesta. Creo que ese es el problema. Que a veces estás mal informado y haces cosas que no van porque no sabes, no conoces. Ok, bueno, pues, esa es la sencilla pregunta. Muchísimas gracias. Va a aparecer al ratito de Mickey Noticias. Ahí ves las entrevistas. ¿Tus amigas se animarán? ¿Perdón? Señorita, ¿me regalan una pequeña entrevista? ¿Ella? No. Es una pregunta muy sencilla. Entonces, pues, estás cansada. Bueno, pues, muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Hasta pronto. Bueno, ahí tenemos otra opinión. Vamos a ver si alguien más responde también acerca de su opinión respecto a la marcha. Vamos a ver qué opinan otras personas. Ya nos colgamos una hora, quince minutos aquí grabando todo este show. Vamos a ver de este lado a ver si hay alguien que se quiera animar a respondernos. Ya se está oscureciendo. Quería ir al Palacio de Bellas Artes porque allá hay unos amigos que se dedican a bailar, a dar clases, clases de baile. Y, este, quería ir, pero, pero, pues, también tengo que cumplir con esta entrevista porque son cosas que... Perdón nuevamente el micrófono. Perdón nuevamente el micrófono. Tengo que arreglar esto. Tengo que arreglar este detalle. Estos amigos dan clases de baile allí en el Palacio de Bellas Artes y quería ir, pero siento que tengo que cumplir con esta actividad. Ya la tenía, ya tenía la intención desde hace mucho. Esta y otras encuestas, otras, otras, este... Otras preguntas que quiero realizar con la gente. Estos señores siempre están con una bocina. Por eso Jesucristo dijo, el que no aborrezca a su padre, a su madre... Hablando de la Biblia y dando, de alguna manera, un... Un, este, un sermón. Primeramente es la regla de oro. O, este... Primeramente amar a Dios, buscar a Dios y su justicia. Hablando de la, de la iglesia, ¿no? Y de... De... Acciones... Religiosas. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿me podrían regalar una pequeña entrevista para YouTube? ¿De qué le han entrevistado? Acerca de su opinión respecto a la marcha de hace ocho días. Es que no, Kenny, no me fuimos aquí. Ay, la verdad, no tengo idea de lo que me puedes preguntar. Pues estuvo muy mal. Antes. Bueno, muchas gracias. Que viene un gran terremoto para México y será peor que en el 85. El señor Jesús nos está avisando. ¿Sí? Sí, se anima, ¿no? Están velados, tienen una venta en los ojos. El señor que nos dijo, ya nos avisó. Ok, gracias. Bueno, me comentan que llegaron, parece que son turistas y llegaron hoy. Entonces, como que no saben qué onda y aparte, este... Como que están buscando un lugar o algo así. Se ven un poquito nerviosas. A lo mejor piensan que, este... Pues iba yo a quererles hacer algo, ¿no? O no sé. O están queriendo encontrar un lugar. Ya se me está acabando la pila. Bueno, este... Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Mickey Noticias informando para todo YouTube. Nos vemos. Ya se me está acabando la pila. Cuídense. Chao.